muy buenas mis notas hoy tenemos un vídeo de lo más interesante y es que puede que este fin de semana el culturismo español haga historia a la historia y que uno de nuestros competidores vuelva a estar en la línea de la categoría reina la categoría open de culturismo en este big man pro se enfrentan dos culturistas españoles muy importantes muy conocidos y que uno de ellos está haciendo la revelación que es josema no obstante tenemos a pablo y opis mucho más veterano pero también con una serie de armas interesantes para plantar cara a la nueva revelación el caso que es que vamos a tener también la presencia de jordi armengol que si lo vemos un poquito por debajo el nivel de estos dos grandes pero que también cabe señalar que va a estar en la competición y le deseamos lo mejor obviamente quiénes son el resto de competidores que van a estar aquí en el big man pro bueno pues tenemos a christian walski tenemos a emir romeric que es otro de los que tienen pinta de que va a quedar bastante arriba tenemos a marcos arconi cuidado con marcos arconi que es alguien como digo yo que puede dar sorpresas y como alguien venga mal este tío se lo curra está bastante bien a pesar de ser un 212 y es de los típicos culturistas que yo diría peligrosos así que muy atentos a marcos arconi después de marcos arconi tenemos a roman fritz roman fritz es alguien que bueno ya lo habéis visto en campeonatos anteriores unas formas muy agraciadas tienen muy buena profundidad en los cortes un tamaño que va a ser yo creo que de los más grandes junto a pablo yopis de lo que es la línea de competición y que puede ser bastante interesante verlo ahora analizaremos un poquito más su físico luego tenemos al coreano jung beon kim que bueno le he visto y ahora os pondré una imagen de él con una cine bastante curiosa y no al 100% de trillado pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre también podemos nombrar a julio música compañero hispano que también va a competir que si lo vemos en un nivel un poquito atrás del resto pero que puede estar bastante interesante cuál va a ser la primera línea de todo esto pues mira yo creo que lo primero la batalla principal está vamos abierta entre josema y pablo pero aquí hay muchas sorpresas lo primero porque como ha dicho emir va a venir con un puntazo va a ser brutal el último campeonato que luchó contra roman fritz casi lo gana roman fritz es alguien que tiene mucho tamaño emir en miedo lo que pasa que no tiene tan buena cadena posterior inferior y lo que sí puede luchar sobre todo en el bossing porque es alguien que poco a poco se va se va viniendo a más en los campeonatos justamente algo algo contrario que le sucede a pablo yo piso lo yo piso le visto muchos campeonatos y muchas veces conforme va pasando el campeonato se viene vas abajo y es algo que me ha chocado mucho de él y también ya sabéis con lo especialito que soy yo el tema del post y que va a pasar también aquí con christian walski christian walski yo lo comparo mucho con pablo yopis son estructuras parecidas walski tiene un muy buen pack en completo quizás lo que más le falla son dos cosas uno es el pectoral y otro también es la condición no llega a estar en una condición muy pulcra a la hora de competir entonces le queda todavía ese plus de dureza ese plus de finura de la piel y esa condición para llamar mucho más la atención pero es otra de las mejores cadenas posteriores que tenemos así que cuidado aquí román fritz que es uno de los favoritos la cadena posterior al menos la inferior es acojonante la superior notando y además hace una retroversión pélvica que no le favorece en absoluto no sé si por la lesión o porque piensa que es mejor pero no le favorece nada en la pose y es más hace todavía la espalda bastante plana de emir podemos decir que es un tío que batalla un tío que va a la guerra y se va a poner al lado y nos va a dar espectáculo así que vamos a ver lo que hace este hombre luego tenemos a marco sarconi que marco sarconi es un 212 que va muy bien y como alguien no le dé caña al post sin como alguien no venga 100% condicionado como alguien falle en alguna cosa este tío se pone en un top 5 eso tenerlo claro porque tiene cuerpo para ello a pesar de ser un 212 ya que es un físico bastante denso y bastante cañero yo creo que va a haber una batalla muy abierta y si está muy claro todo el mundo pensamos en que tanto pablo como josema pueden ser los que se lleven este título y tienen muchas posibilidades de hacerlo pero no nos olvidemos que para ello hay que luchar en el escenario hay que posar en el escenario y hay que dejarse los huevos en el escenario y eso es lo que vamos a ver y vamos a disfrutar así que ahora vamos a comenzar con un pequeño análisis y una previsión de lo que puede pasar si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido comenzamos con una de las luchas que a mí más me gustan que es la de emir contra roman y es que emir aquí me encantó no tiene el tamaño de roman no tienen las formas de roman pero el condicionamiento y la manera de batallar me encantaron parte fijaros el perfil y la pierna loca que tiene aquí emir el de la izquierda o sea parece acojonante y encima viniéndose arriba me encanta este chico en serio una actitud brutal encima del escenario es que román es más amplio más redondo más denso tiene otro otro tipo de músculo que es más agraciado la vista que por eso le ganó pero yo incluso hubiera puesto a emir ganador simplemente por esa actitud y el condicionamiento tan trillado que trajo así que va a ser una lucha entre estos dos que yo creo que va a ser mítica pero bueno vamos a más cosas y aquí mucho ojo con marco sarconi que cadena posterior nos trae unos electores perfectos glúteos estriados ojito la densidad que tienen la espalda menuda expansión dorsal nos trae el pavo así que que tengan mucho cuidado los de categoría open este viene de 212 pero a dar mucha guerra aquí lamentablemente por la sombra no vemos bien el doble bíceps tiene buen doble bíceps aunque mucho mejor su expansión dorsal aquí los isquios tampoco son muy muy grandes pero bueno va digamos que en consonancia es el turno de christian walski y a mí me parece un culturista también bastante completo con unas líneas parecidas a las de pablo y opis lo que pasa que no tiene pues esa redondez aunque las piernas anda ahí hay pablo tiene unos cortes mucho más profundos y la parte posterior también la tiene mejor excepto la espalda este christian walski y la espalda va bastante bien y tiene ese toque de densidad y parte de redondez que tiene pablo y está como un poquito en tierra de nadie ya que le falta sólo un pelín de condición y mejorar ciertas cosas del posing pero también es un culturista que obviamente va a estar en el top 5 sí o sí y aquí tenemos a pablo y opis nuestro pablo que viene estupendo hemos visto cómo ha ganado masa tamaño lo vemos más redondo muy buena parte posterior inferior incluso la espalda también la mejorado en relajado me gusta lo que veo tienen la piel esa fina no está al 100% ya que se querían presentar al european pero se han visto también que han decidido ir a este campeonato así que yo veo una vamos una clara batalla en lo que van a ser nuestros dos españoles tanto josema como pablo en el doble bíceps también lo ha mejorado de espaldas y veo esta redondez característica de pablo que vamos me gusta me gusta lo que estoy viendo y creo que vamos a tener un espectáculo señores pero acojonante y aquí tenemos ahora quedando yo macho a la promesa que es posible que pueda debutar con 21 años en el ministro olimpia esto es una locura señores y aquí lo vemos todavía con más kilos de cómo se presentó ahora está creo que en 114 kilos o sea qué locura es esta yo al menos aquí en las redes lo veo bastante bien con la piel y una sequedad bastante buena entonces no creo que en el escenario pase otra cosa porque ahora mismo estar en 114 kilos sin haberlos asentado me hace dudar y aunque la comparación no sea la más idónea porque ya josema ha subido muchos más kilos podemos apreciar algunos detalles lo primero que es el tema del posing yo aquí se lo doy a josema me parece que tiene mejor posing que pablo de hecho pablo siempre está metiendo demasiado hombro ahí y no aprovecha tanto el mostrar el pecho ni la caja torácica si hay que decir que en la parte inferior es más redonda más bonita que la de josema y que bueno pues también tiene cortes josema también tiene cortes abajo me pasa que si vemos una ventaja hacia pablo en el inferior el hombro y el brazo si es más redondo más denso que el de josema aunque estamos viendo una foto antigua de josema así que cuidado que va a venir con 114 kilos y eso ya es bastante así que a ver lo que lo que vemos encima del escenario pero aparentemente si vemos más densidad en yo piso en la pose de tríceps hay disparidad de opiniones y es que aquí josema aboga más por enseñar el tríceps que si lo complementa por un buen pecho y un buen abdomen también la pierna va bastante bien y pablo pues apuesta por enseñar más una v más amplitud también con tríceps pero se le ve más tímido una pose más tímida no es amplia es una pose en donde se encoge demasiado y enseña menos pero estéticamente es muy bonito el cuerpo de yo pis le falta pulir el tema de esta pose porque podría enseñarla mucho más y aquí josema si va igual de condicionado puede hacer muchísimo muchísimo daño dando lugar a la pose de doble bíceps de espalda es que hay mucho que decir en esta pose ya que ambos tienen una muy buena pose el caso que pablo ha mejorado mucho este doble bíceps de espalda y se le ve una equis tremenda con mucha redondez con mucha armonía general por el contrario a josema se le ve la espalda bestial pero muy bestia los isquios también pero los gemelos los brazos sobre todo en la zona del tríceps se le ve idea adolece un poquito de ser más fino no no tan redondo por eso la armonía general la tiene ahí pablo pasa que josema es intratable en las espaldas y los isquios es que es exagerado pero va a depender muchísimo del criterio de los jueces quien valore más a quien o sea aquí es o la estética y la armonía general la redondez con muy buen punto o ciertas cosas que destacan mucho de josema no nos olvidemos que estamos viendo un vídeo antiguo de josema que ahora está en 114 que ha ganado unos cuantos kilitos y veremos a ver cómo se le ve aunque aunque os comento esos kilos que ha ganado de más ahora están 114 kilos a mí me preocupa un poco porque son kilos que tampoco se han asentado mucho entonces no sé no sé en qué condición va a salir josema pero si sale en la misma condición que la última vez va a estar brutal va a ser una lucha bastante buena y no lo no os olvidéis que también pablo no va a ir al 100% que él se estaba reservando para el european así que eso es lo que hay por último abdominales y piernas aquí yo pues si se la veía yo pis precisamente porque esa pierna es brutal es acojonante todavía sigue mostrando muy buena condición y va a tener más condición ahí arriba josema todavía hay que pulir aspectos en esta pose pero también presenta un muy buen abdomen muy buenos oblicuos pero pablo ahí las piernas brutales o sea son brutales y los abdominales pues también muy bien aquí la cintura de pablo y las piernas mandan por eso esta pose yo sí se la daría a pablo por casualidad imaginaros ahora que josema gana este big man pro qué es lo que pasaría pues primeramente sería el español más joven en ir y debutar al míster olimpia pero no sólo el español sino uno de los más jóvenes de toda la historia del culturismo con 21 años acudir al míster olimpia como arnold schasenager hay otros que han rondado los 22 y 23 años como dallas macarver lee haney lo ferrino sonray y priés pero es que el ir al míster olimpia con 21 años es de locos de locos así que lo que le espera josema ya sabemos que es un futuro de la hostia llegue o no llegue al míster olimpia vamos a tener ahí a dos españoles y una batalla que te cagas y yo también le deseo lo mejor a yopi porque es uno de los mejores físicos que también tenemos en el panorama nacional y ahora me diréis de quién es esta espalda pues como yo sé que habrá un pejigueras por ahí por los comentarios oye que te falta un competidor el alessandro orri que lo estaba en la lista de competidores pues ala aquí lo tienes aquí a la derecha alessandro orri también va a competir y veremos a ver cómo cómo llega pero está en un nivel un poquito inferior y fuera del top 5 seguro antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías depósito de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla y bueno colega si te ha gustado o si te ha molado el vídeo oye dale un me gusta tío venga comparte el vídeo a la campanita y esas cosas que hay que seguir haciendo vídeos para el canal venga un fuerte abrazo a todos